Hola muy buenas, hoy voy a empezar una nueva aventura llamada Shady Part of Me que trata de una niña que juega con luces y sombras durante todo el juego tiene que jugar con su sombra y tiene que evitar la luz así que vamos a empezar a ver como es me gustaba más cuando estaba en el columpio con alguien que me empujara vale, puede que haya perdido a alguien me gustaba más cuando estaba en el suelo a ver uff, no llegué RT para rebobinar ahí está sin nadie que me empujara estuve aquí una y otra ah, por aquí no puedo ir será por arriba, a ver y otra vez lo intenté vale, a ver puedo ir por aquí y saltar por aquí ay, casi muchos intentos bueno, ahora puedo subir por esta parte ahora sí a ver listo, supongo que eso será los puntos de grabación dijeron muchas 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 cosas ay, no sé si me podré tirar desde aquí sí mira, para recoger esto puedes hacerlo quizá tenían razón aquí hay otro oh, qué bueno qué bueno qué bueno qué bien está hecho esto la sombra en el suelo forma parte del juego a ver por aquí no puedo ir me voy a pinchar con eso vale otro otro punto de grabación qué me hizo avanzar el miedo de ellos de mí ay, no llego ah, no hacía falta llegar hasta allí vale con esto puedo ver un poco puedo mover un poco la cámara pero no demasiado de nosotras no creo que llegue hasta allí así que me tendré que tirar aquí está shady part of me vale, era todo un sueño vale, era todo un sueño cuando despierto algo se ha ido y algo ha aparecido un largo sueño un buen sueño sigues ocultándote ah, y no puedo pasar por la luz no, no me deja pasar por la luz es como si le hiciera daño entonces debía esconderme en las sombras eso es donde nadie pudiera verme la luz era peligrosa en las sombras donde estaba segura porque no había luz ay, no mal puedo rebobinar así que me tendré que poner detrás de aquí estamos y tendré que ir corriendo a recoger eso le temes a la luz puedo vale mantener pulsado para iniciar vale tengo que llegar hasta allí siempre destaruda pero claro todo esto no puedo pasar por aquí no puedo ah, puedo pasar por detrás por fuera a ver ¿puedo saltar o algo? no salta entonces ¿qué puedo hacer? por aquí ah, vale esperar a que se apague por aquí por aquí se puede pasar sin problemas seguro inseguro a ver y por aquí no sé si habrá algo siempre distraída en sí misma la mira otro la puerta está cerrada buen esfuerzo vale vale me da tiempo a esconderme en esa zona de arriba por aquí a ver allí hay un un pájaro de estos de papel y por esta zona que hay libros alegres con bonitos dibujos el niño este no le hace caso ella nunca quiere jugar vale pues seguiré por aquí pero tengo que recoger a ver cómo puedo me da tiempo sí creo que me da tiempo a entrar aquí y a quedarme aquí a un débil sigue adelante por aquí vale desde esta parte sí que puedo hablarán lo dirán lo verán lo intentarás y por aquí a ver por aquí no hay nada ¿no? no no estés triste señor estatua ella mucho fuera y la estatua no sé si es no tiene cabeza y está como no sé si es que parece que está llorando por eso dice que no estás triste prefiero quedarme en lo oscuro yo también estoy triste a solas huy las estatus me están mirando y por aquí hay algo vuelve a aparecer por delante estaban esperando estaban esperando ¿quién? otra vez estaban mirando no puedo entrar probablemente estaban juzgando todo el mundo mira allí al fondo hay otro pájaro de papel vale ¿qué más tenemos por aquí? por aquí no se puede pasar ni por aquí tampoco qué inocente ingenua limitada testaruda y muy 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 sola ah pulsa Y para cambiar de personaje ah ahora juego con la niña y con su sombra vale la sombra puedo jugar en 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 la parte de luz y con la niña en la parte de sombra fíjate cada cada una de las fases se llaman sesiones puede ser que la niña esté en un psicólogo o algo así a ver cómo cambia aquí vale aquí la niña a ver a ver hasta dónde puedo llegar a ver hasta dónde puedo llegar pulsa X ajá ahora puedo cambiar de personaje ir por la sombra y vale bueno la niña no puede saltar así que no puede llegar hasta allí hasta arriba pero la sombra sí ahora sí puede saltar al menos la sombra puede y la niña la niña no puede saltar pero la sombra sí soy la que busca la salida vale ya hemos llegado ah tienen que llegar los dos al mismo punto de control si no no funciona ahora sí vale no puedo pasar por aquí así que voy a intentarlo con la sombra vale pues sigo sin ah por detrás sí se puede por aquí y ahora que ya he pasado puedo volverle a dar exacto para poder pasar por aquí bien ya tengo otro pájaro de papel vale tengo que darle otra vez para que baje la columna y poder saltar ay me choqué rebobinar que bien está hecho el tratamiento de la sombra está muy bien hecho a ver hasta dónde puedo llegar con con la sombra que llega vale no sé si voy a tener que volver mientras la siga supongo que estaré bien vale esta puede llegar sin hacer nada y ella ¿a dónde se fue? ha pasado mucho tiempo oh no 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 vale ah me pilló ¿aquí me puedo quedar? sí y ahora a la mesa vale por aquí puedo seguir quiero mostrarle mostrarle qué orientarla llevarla ay no he leído lo ponía arriba en el cartel vale ya he llegado al punto de control vale ¿qué más? eh aquí ah este farol me da tiempo hasta aquí no ah vale ya veo a la sombra también pude coger pájaros de papel de estos ay tengo que saltar ahí hay que saltar bien y ahora si puedo pasar ¿no? si perfecto lo puedo hacer por aquí listo vale el pájaro pasa ah pero uff tengo que ponerme detrás de una de esas sillas seguramente para que el pájaro pase pero para eso creo que va a tener que darle a la palanca quizá pueda salir otra vez aah claro 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 tendré que saltar cuando pase ahora y rápidamente ir para allá ahora ya no me pigue a la luz vale bien si me pongo aquí detrás no sé si me va vale justo y ahora ya puedo pasar por aquí no sé si hay abajo algo si le doy a la palanca ¿qué hace? se muere ¿no? sí ah espérate no había visto eso a ver dónde puedo estar sin que me dé la luz aquí a ver claro pero es que la niña esa no puede no puede saltar yo quería saltar esa columna a ver si me baja porque parece que abajo hay algo pero claro la niña esta no sabe saltar a ver me voy a arriesgar a ir a por aquí por aquí a ver ¿esta puede subir? no no puede subir no no hace nada pues nada llevaré a las dos a al punto de control y ya está oye ¿has visto a mi nueva amiga? libros bonitos con historias maravillosas a ver mantel pulsado ah ¿espo de empujar? ah esto no es vale ¿en qué afecta esto? en los sueños nada es imposible hasta aquí no puede ir más puede empujar y puede tirar ah ahí hay un no la sigas a ciegas vale no confundo a los libros con la realidad vale ahora mismo al menos empujar esto no sirve para nada aquí será para demostrar que que más adelante puedes empujar objetos o tirar de objetos para hacer algo no me importa no me importa yo quiero divertirme oh el mundo se vuelve raro ahora por aquí no puedo entrar vale vale ella entra pero ¿y la sombra? solo un poco más no llega ¿será aquí donde hay que empujar algo? ay no 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 ahí casi mira que bien está hecho la sombra muy bien ahí está arreglado de una patada a ver el tren sesión número 4 fantasía si yo avanzo el tren avanza y si yo retrocedo también retrocede porque no sé si ah para llevar a se podrá llevar la sombra yo puedo caminar hasta hasta aquí ah ahí está es para llevar la sombra aquí por lo menos ¿no? vale vamos a ver hasta donde puede llegar la sombra este lugar es realmente lo que parece si yo salto aquí no entra se cae ah ahí ahí puedo saltar ahí se cae también claro ahí no habrá que hacer algo más como apagar esto se puede apagar empujar no se puede empujar nada no ahí no ahí se cae ah puedo pasar por delante pero claro ¿de qué me sirve eso? yo sí puedo llegar fácilmente de aquí no pues no no lo sé a ver qué hay por aquí no no puedo entrar ahí claro y la fuente de luz esta esta fuente de luz no sé cuál es porque no es esta linterna de aquí que está alumbrando hacia allá el problema está ahí justo ¿qué es esto? No. No puedo empujar nada. Claro, yo subirme aquí tampoco sirve de nada. No. A ver, y si no es este camino... No, no pasa de aquí. Así que sí, tiene que ser por ahí. Pero un momento, ahora sí que llega, ¿no? Ahí, claro, no lo había visto. Oh, menuda tontería. No lo había visto. Me parece familiar, pero también distante. Me parece similar, pero también ausente. No. 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 A ver, ella puede saltar hasta aquí, pero... hasta aquí no creo. ¡Vamos, trepa! Puedo saltar y empujar o tirar de este hasta aquí. Y ahora sí podrá subir. Y ahora puedo girar otra vez. También de este. Si no se caerá a los pinchos. Por aquí más o menos. A ver si llega. Sí. Gracias. Todo esto se ve diferente. ¿Este lugar ha cambiado? Nada ha cambiado. A ver... Vale, puedo... Sí. Puedo quitar esto y acercar este hacia allá, ¿no? Y luego hacerlo más pequeño. Ahora sí puede. Me siento un poco dependiente. Vale, ¿y ahora qué? ¿Me puedo llevar esto hasta aquí? ¡Ay, no! La aplasté. Claro, la aplasté. Vamos a ver. Vale, puedo llevarla... ¡Ay, no! Aquí. Puedo... Hacer que se suba así y llevarla. Hasta aquí. Ahora por las nubes... ¡Uy, se van! Vale, y llega sin problemas, ¿no? Sí. Ahora la niña, a ver si no tiene nada que hacer. Llega directamente. Esto lo arreglé yo misma. Sí, llega sin problemas. Vale, a ver qué tenemos aquí. No lo puedo mover, parece que pesa mucho. Ah, no, sí se puede. De esta manera sí. Vale, si salto ahí, no voy a poder subir de nuevo. Ah, y se va, claro. Normal. A ver. Ah, vale. Vale, ahora lo veo. Sigue la gentil, amable. Estrella. Y hasta aquí. Estrella. Ah, se mueve. ¿Puedo meterme dentro de la estrella o algo? ¿O dentro de la luna? Sí, se la lleva. A ver, ¿qué puedo hacer para por aquí? ¡Ahí está! Y hasta aquí. Y la luna. Luces bonitas tan lejanas. Vale, ahora hay que hacer algo con el avión. Vamos a ver. Esto no puede ser real. Vale, el avión subió o baja. Ahora bajamos. Uy, no sé si se va... Se va a chocar. Ah, se puede hacer más pequeño. Ahora no se choca. Vale, ahora sí llega perfectamente. Bien. Por aquí. Uy, casi. Tu mundo parece peligroso. Vale, va directamente. Parece que no hay nada que hacer. Sí, directamente al punto de control. Uy, 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 es verdad. No me acordaba. Nunca me acuerdo de que las nubes... Hay que hacerlo todo seguido. Inestable. Vale. Al menos vuelven a aparecer. Así que puedo llegar hasta aquí. Vale, yo creo que puedo ir aquí. Saltar hasta aquí. Y luego volver. Lo más fácil es más fácil de lo que parece. Tengo que salir de aquí. Listo. Puentes adorables. Los cotrillo misma. Con las cartas. Arbustos adorables. Los cotrillo misma. ¿Es fácil o difícil llegar a la salida? Más difícil de lo que se imagina. Antes era más fácil de lo que parece. Vale, ¿y ahora qué? ¿Puedo ir... ...por este camino? No puedo empujar esta caja porque está en la luz. A ver qué hace si le doy a la palanca. A ver... A ver... Vale. Puedo subirme aquí. Así. Pero se va a chocar, ¿no? Claro. Ahí se aplasta. Vale, tengo que ponerlo... No, 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 no. Ahí. Vale. ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo coger el pájaro sin que me aplaste nada? ¿Por qué esto? No puedo, no, no puedo... A ver si le doy... Ah, ajá, aquí sí que puedo. A ver cómo quedaría. Claro, si lo pongo justo aquí se puede, ¿no? Eso es. Y ahora tengo que llevarlo hasta el final, o casi hasta el final. Ah, bueno, puedo llevarlo hasta el final si quiero. A ver... Improvisada. Vale, ¿y aquí qué? Vale, la sombra no puede pasar. ¡Ahí está otra vez el tren! Ahora sí puede pasar, vale, por las nubes. Lo armaré otra vez. Y otra vez. Vale, ya llegamos. Ah, hay que subirse a la rejilla que lleva el avión. Vale. Vale, no sé si primero... Sí, voy a ir primero aquí. A ver si me puedo subir. ¿Me empuja a ver? No. Ah, se me había olvidado eso. No. No, no voy a ir para atrás. Ah, no. Uff, no, no, no te caiga Vale ¿Y ahora qué? Los aviones acaban aquí Pues voy a ir a por la niña a ver lo que hace A ver si me da tiempo a pasar por la sombra Venga No le da tiempo Es que no le da tiempo A ver Ahí sí Dale, corre, corre Este es mi patio de juegos ¿No quieres jugar conmigo? Escucha, esfuérzate más Vale, esta ya ha llegado Y, ah, vale Imagino que podría improvisar Vale, sigamos con la sombra A ver Bueno, se acaba aquí No puede pasar Esto es el máximo Adelante Ajá Aún te sigo Y aquí no hay ningún pájaro de papel Ni nada No, no parece que haya ninguno Vale, voy a seguir con Uy, este Cierra, lo le ha dicho Para que pueda pasar la sombra Arrójalo Y ahora puedo Empujar O tirar de aquí No De aquí no puede pasar Ah, no Y ahora qué Claro Vale Vale, a este le va a decir algo Cierra luego algo O no Pero no puede subir ¿Pero no puede subir? A ver, algo que yo no haya visto Por aquí Que pueda empujar Ah, claro, claro Espera Que yo puedo Ahí está Yo puedo Puedo pisarlo Intento seguirla No apresurarla No apresurarla El seguirla Es el camino A la salida Observa Paso a paso Vale Ya hemos llevado la sombra A su sitio A ver Yo creo que este va a ser fácil Deja de mirar Deja de mirar Vale, me muevo Y se mueven Todas las cartas Bueno, toda la habitación Entera Uy Ha aparecido de repente aquí ¿Dónde se fue todo? Nada ha cambiado realmente Solo tu percepción A este lugar A sesión número 5 El escape A ver ¿Puedo pisar aquí? Vale Con esto podría llegar Al otro lado ya Directamente Entonces ¿Para qué sirve esto? Para Para que ella Para que la niña Pueda pasar por la sombra ¿Sabes dónde está la salida? Creo que sí Vale, sigamos Este camino Bueno, vamos a ir con la sombra Hasta aquí ¿Qué es la sombra De la caja esta? Si yo piso Se abre la puerta Vale, a ver si llega Sí, sin problema Claro, pero cuando yo ponga esta caja Porque tengo que ponerla encima La sombra La sombra Ah, sí puede pasar Sin problema Pues ya está Y ya estamos aquí ¿A dónde se fue? Lo estoy cogiendo Los pájaros de papel No sé si es que No los encuentro Están escondidos O es que No hay A esta En esta parte Ah, el otro botón No sé si no debería estar por aquí Ahí se cae A ver A la vuelta de esta esquina Estoy casi segura De que la salida Es por aquí Vale, a ver si la salida Es por ahí De verdad Todo etiquetado Cuidadosamente Me están mirando todos Me siguen Vale ¿Qué tenemos aquí? Tenemos No sé por qué Aquí hay una luz Si es importante De que la luz esté ahí Ahí tienes A ver A ver ¿Qué hace esto? Abre la puerta Vale La salida Ya hemos llegado Lamento que no haya tanto que ver aquí Es mejor con mis amigos ¿Tus amigos se fueron? Solo un tiempito No les gusta este lugar Yo también soy una amiga Tiene pinta de eso Que la niña Está en tratamiento psicológico Y está hablando con la terapeuta O algo así A ver ¿Qué tenemos por aquí? Esta Puedo empujarlo Vale ¿De qué me sirve Esto de aquí? Ah Para que me dé tiempo Vale A ver Puedo bajar por aquí Sí Sí se puede La salida Dice que está por ahí Bueno Tengo que bajar por aquí Vale Vale A ver A ver ¿Cómo llegó con la sombra? Percibo Este sentimiento Es tan vívido Tan intenso recorre mi ser y se desborda sin que pueda detenerlo, recuerdo ah, mira, me he caído espera, espera, espera porque ¿cómo se llega hasta ahí? ah, llegué saltando, vale, sin problema oye, digo yo también soy una amiga por supuesto eres mi mejor amiga ahora la salida dice que es para la izquierda y para la derecha a ver no, no me puedo bajar ah, sí vale, ¿y cómo puedo? si me bajo se morirá lógico ¿cómo puedo coger el pájaro? ah, sí no, 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 no no, no Y si lo llevo a un sitio, a ver, voy a llevarlo a un sitio que esté segura, aquí, creo que aquí ya no se... y luego, a ver si llevo esto hasta aquí... Ah, no. Más atrás. ¿Por aquí? No, más adelante. Ah, ahí. O quizá un poquito más adelante todavía. Ah, no se puede. Justo. Ahí estamos. Bueno, ya podemos pasar de esto. Vale, aquí está el siguiente tramo. Y aquí está el de la sombra. Aquí, hasta aquí llega. No llega más. Esfuérzate más. A ver, puedo... Ah, se puede, puedo empujar por aquí. No. No sube. A ver... Hasta aquí... Pero no llega. No llega. No llega. Y aquí... Llega hasta aquí. Vale, y subir aquí tampoco. Un momento, ya puede ir por aquí. No, no puede. A ver, a ver. Ahí. Aquí puede atravesarlo, claro. Sigue. Esfuérzate más. Vale. Vale, esto es lo mismo de antes. Tapar la luz. Bueno, tapar la sombra en este caso. No. No. No llega. No. No. Es que esto es lo máximo que llega. No puedo subir. No. 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 Y ahora sí puedo mover, a ver si... Ah, claro. Puedo mover esto. Y ahora sí puedo seguir. Pero necesito... Desde aquí no va a llegar. Necesito esto para llegar al pájaro. ¿Cómo? No, así no. Y si, a ver... No, se cae. No, se cae. Puedo hacer así. Puedo empujarlo así. No, así no va a servir. No lo había visto esto. Vale, ahora sí. Continúa. No, ya está. No había visto que se podía ir más hacia el fondo. Ay, no, no, no. Por ir rápido. Aquí. Y aquí. Vale. A ver, aquí está el pájaro que tiene que recoger la sombra. Y puedo pulsar el botón este. Que lo único que hace es subir. ¿Para qué? Si no hace sombra. Ahora. A ver, ¿y esto qué hace? Y desaparece el botón. Claro, ya no puedo pulsar... Ah, pero claro. A ver. Puedo mover la caja hasta el botón. Y ahora pulsar aquí. ¿Llegará? Sí. ¿Y si le doy a esto qué hace? ¿Puedo empujar la caja? No. No, eso es hacia arriba. No. No, tampoco. No. No. No hacen sombra. Vamos a ver. Ah, tampoco. Seguramente estos tienen que hacer sombra de alguna manera. No. Claro, pero si... Se habrá quitado el botón. Uf, se estrella. Ah, no. 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 No, creo que la lié. A ver. Aquí. No, 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 no. Ah, puede subirse encima aquí. Vale. No, 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 no. ¿Cómo lo hice antes? No, 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 no. Claro, pero tiene que estar la niña al otro lado. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me da tiempo? No, no, no me da tiempo. Tampoco. No, 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 no. Tiene que estar... No, claro, es que no puedo. Tiene que estar el botón pulsar y a la vez tirar de la palanca. No, 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 no. Vale, si yo empujo esto aquí, ahí estamos. No era tan complicado al final, y llevo un rato aquí dándole vuelta, venga. Lo hago lo mejor que puedo. Pues sí, yo también. Vale. ¿Ya llegamos? ¡Está justo ahí! ¡Mira! Puntos. A ver, tenemos este botón. Que no parece que haga nada, pero supongo que si pongo esto en medio, sí hace algo. O este, uno de los dos tiene que hacer algo. Ah, hay dos botones, espera. Hay que estar los dos pulsados para que esté encendida. ¿Qué pasa? Solo un poco más. A ver, ¿de qué me sirve para...? ¿Es para atravesar este? Pero, ¿y una vez que esté atravesado o qué? Ay, no, que lo aplasto. Creo que la salida está cerca. Vale, a ver... Y ahora puedo atravesar este, ¿sí? Y ya lo tenemos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Espera! ¡Vamos, bájate! ¡Necesito esto, por favor! Pero va a quitar. Ah, lo voy a intentar, no puede. A ver, ¿para qué sirve esto? Bueno, primero vamos a llevar a la sombra a ver qué pasa. A ver... ¿Qué es esto? Vale, si la sombra pasa por delante, se apaga la luz para que yo pueda subirme, supongo. ¡Ay, ay! Bueno, y decía que la salida estaba ahí cerca. Sesión 6. Atrapadas. ¿Ves? La niña está en un psiquiátrico. Un largo sueño, a ver cómo salir de aquí. Ah, tengo la sombra aquí. Está en la celda de al lado. Ah, pero niña puedo salir por aquí, ¿no? Está aquí. Por aquí se puede ir. ¿Estás bien? En realidad, no. No quiero hablar de eso. Vale, aquí tenemos un ojo de estos que corta la luz. ¿Caímos por mi culpa? Estaba buscando la salida. Eh, a ver... No sé si estará muy lejos. Voy a intentar saltar. No, llega, llega bien. Siempre callada. Por ahí no puedo pasar. Arriba hay un pájaro. A ver. No es tu culpa. ¿Qué hice? Hice algo malo. ¿Qué le habrá pasado a la niña esta para que esté así de mal? No, está bien. Vayamos por aquí. Vale, pero no se puede hacer nada aquí. No hay ningún botón. No hay nada. Vale, puedo. Ah, no, no va a llegar. Ah, si llega hasta arriba. Vale, ya tengo el pájaro. Vale, ya tengo el pájaro. Después de este hay más tiempo. Ahora. Miro dentro de este sentimiento tan despacio con tanto cuidado. Se niega a explicarse. Y se niega a irse. Mi fracaso. No se niega a irse. Quiero encontrarse. TACIENES, ¿ Они conozco que no puedo. TACIENES, ¿ QUIERO TACIENES? No hay miedo. TACIENES. No, no hay miedo. TACIENES. No hay miedo a irse. No hay miedo. No hay miedo a irse. TACIENES. ¿Qué hacemos cuando las luces oscurecen? ¿A dónde vamos cuando las sombras crecen? ¿Cómo despertamos de un mal sueño? ¿Por qué seguimos aquí cuando podríamos irnos? No reconozco este lugar. Todo se ve diferente. Vamos a ver esto qué hace. ¡Uy, casi! No sabía que estaba manejando a... No puedo cambiar de personaje. Ahora solo manejo la sombra, no se puede manejar otro. Esfuerzate más. Vale, ya hemos llegado. No, no, no. Ahí. Ahora sí puedo cambiar de personaje. Bien. Vale, y ahora puedo empujar esto hasta el botón. Hasta aquí puedo llegar. No puedo avanzar más por la luz. Y yo no me puedo poner encima porque también hay luz. Tiene que ser con la caja. No llega. No. No, desde aquí nada. A ver. ¿Puedo pasar por detrás? Sí, sí, sí. Ahora. Ahora sí. Sí. Eh, ¿y ahora qué? Sí. Ah, puedo saltar. Vale. ¿Esperabas que viniéramos aquí? ¿Estamos perdidas? No, no lo estamos. ¿Sabes qué? No, no, no te caiga. No, no, no te caiga. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, sí llega. Vale. Bien. Y aquí también. Puedo llegar hasta ahí. Deberías confiar en mí. No tengo que ayudarte, pero lo hago de todos modos. No veo ningún pájaro ni nada para recoger. ¿Sabes lo que estás haciendo? Vale, a ver. Este sensor... Vale, es para que pase la niña. No. ¿Sabes a dónde estás yendo? Ah. ¿Y ahora qué? A ver, ahora. Ahora sí. ¿Sabes a dónde estás yendo? Puedo seguir empujando la caja hasta aquí? No, hasta aquí. Es lo máximo. ¡Ahí no! ¡Ahí no! Tiene que estar... ¡Ahí! ¡Ahí se cayó! Y ya puedo pasar. Vale, llego hasta aquí sin problemas. Y ahora habrá que empujar... ¡Uy, no te caiga! Vale, hasta aquí no pasa. ¡Uf! A ver, ¿cómo la llevo hasta el otro lado? ¿Puedo saltar? ¿Ahí se va a caer? Claro. ¿Y aquí qué hace si lo hago...? Aquí hay otra sombra. Ah, pero espera, yo puedo bajar y subirme aquí. Y llevarla hasta el otro lado. Ahora. No hay ninguna salida por este camino, ¿verdad? Y llegamos. Llegamos. A ver, tenemos esta caja que puedo empujarla hasta aquí. Ahí. ¿Y ahora qué? a lo mejor si voy rápido uy, casi, pero no a ver si tiene algo que ver con desde aquí si llega, ahora si no tienes idea de a dónde estás yendo, ¿cierto? al menos quieres encontrar una salida si, supongo que si no lo había visto eso a ver ahí, justo eso se convierte en sombra ah, no se ve lo tapa la columna me tengo que quedar aquí vale, ahora la niña no encontrarás la salida si no afrontas tus miedos otro más ahora de verdad tengo que afrontar mis miedos ahora por dónde por ahí parece que le temes a la luz ¿qué significa para ti? ¿has probado caminar bajo el sol? ¿no son reconfortantes las chimeneas? ¿no necesitas una luz nocturna para que te guíen los sueños? no quiero quiero irme a casa extraño mis libros extraño a mis amigos vale, deja atrás la sombra uf, ahora ¿a qué le temes? ¿una luz de noche para que te guíe? ¿una fogata para calentarte? no sé si salto aquí me va a matar vale y el sol para despertarte aquí sesión número 7 exploración a ver si me pongo delante del sensor ahí la va a matar vale, ahora puedo pasar por aquí hay demasiada luz que están mirando hay, tengo que ir corriendo antes de que se abra por aquí salta ahí estamos ¿de qué estás hablando? no hay nadie aquí ya habías estado aquí antes ¿quién nos observa? a ver que hace esto vale, con la niña puedo empujar no, no puedo pasar de aquí vale, a ver a ver que puedo hacer puedo empujar hasta hasta ahí que ahora puedo empujar un poco más hasta el final, ¿no? vale, pero ¿para qué sirve? ¿para qué hago esto? puedo llegar hasta aquí puedo llegar hasta aquí y por aquí vale, pero ahí ya no puede pasar vale, vale vale, vale y si pongo a ver si se puede ponerla encima y ahora tapar el sensor ahora sí, ¿no? ahora puedo pasar vale y ahora rápidamente antes de que se cierre ahí estamos ¿puedes hablarme? por favor ahí, ahí, ahí no, tengo que empujar primero hasta aquí ahora sí vale, ahora hay que salir de aquí empujando la caja hasta el final poniéndome encima y ahora atravesando esto, vale listo pues este está listo las personas que miran no se portan bien ¿a qué te refieres? vale, a ver puedo probablemente no haya nadie aquí no te preocupes no hay nada simplemente es avanzar no hay ningún sensor ni nada a ver si la niña puede llegar tan fácilmente si, fácil ¿qué pone ahí? yo no quería venir aquí es escalofriante se esconden y me miran fijo y nunca me hablan se refirirá a los médicos cuando lo están observando o algo vale, tenemos un sensor aquí puedo ah, no, no puedo creía que podía si quito esto ahora sí puedo empujar hasta aquí al menos ah, no no, no, no vale vale, pero ¿cómo puedo hacer que la niña pase al otro lado? vale 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 así no así, así sí ahora quizás pueda pueda empujar desde este lado ahora uy no llega ¿por qué no llega? no, no, no vale vale lo voy a poner en el en esta columna voy a poner aquí a ver lo que hace aquí tampoco llega peor ahora sí ahora sí como lo hice como lo hice antes como lo hice antes yo lo hice hace un momento yo lo hice hace un momento no creía que lo había hecho pero no, no no es así ah, mira me puedo llevar claro me lo puedo llevar ahora sí vale 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 y ahora ¿cómo pasa la sombra? a ver desde aquí se podrá hacer algo ¿no las ves? ¿a quién es? a las personas que se esconden y me miran fijo y nunca me hablan a ver puedo hacer algo con esta caja por aquí sí puedo llevar ahí está ya está ya está las personas que juzgan a ver a ver que hace esto esto es para que pase la niña y me pueda llevar la caja igual no puedo pero sí que puedo hacer no vale vale sí que puedo a ver llevarme esta caja arriba ¿no? subirla en el pedestal este en la columna ahora llega hasta el otro lado vale ¿y cómo paso? creo que primero hay que pasar la sombra así que esto que acabo de hacer hay que hacerlo después lo primero habrá que llevarse la caja aquí arriba ahora y poder llevarla hasta el otro lado ahora sí ahora sí puedo empujar la caja encima de la columna y poder atravesarlo y poder atravesarlo todo quienes creas que estén mirando no les prestes atención quizás tengan buenas intenciones no no puedes saberlo tú no los ves su forma de mirar quema lastima vale a ver qué tenemos aquí puedo pasar por aquí en la caja sí ah no puedo hay luz y a ver la sombra qué puede hacer no vale si me trae la caja adentro se puede para algo ajá ahí está eso es ahí no puede subir y ahora qué no llega si saco la caja volvemos a lo mismo de antes puedo poner la caja encima sin problema vale ahora sí vale a ver dónde podemos llegar con la ah mira esa tiene que cogerlo la niña pero cómo que tenemos que tenemos por aquí me escondo de las personas de sus ojos me sentía más segura con mis amigos en mi habitación sola a ver qué podemos hacer ah mira ahí hay un un sensor de esto no pero esto hay que hacerlo desde el otro lado vale pero de qué sirve llegar hasta aquí ah claro es que tengo la otra caja que me puedo llevar la caja no no la puedo sacar de aquí ah espera 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 ah vale no pero no va a funcionar tengo que empujar tengo que empujar la caja sacarla de ahí vale ahora ya puedo subir por aquí bien vale y ahora puedo bajar por aquí y activar esta sombra y dejarlo ahí porque no puedo hacer otra cosa ahí estamos y ahora si me quito podemos pasar los dos no no llega tengo que volver a colocar la caja en su sitio ahí demasiado salta ahí salta 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 ahí ahí estamos ya estamos los dos bueno el otro lado bien ay pero tengo que llegar por arriba no me vale llegar aquí a ver esto no me vale tengo que llegar por la parte de arriba no me vale a ver como subo a la niña arriba no me vale no me vale no sé cómo hacerlo ah espera no se puede no se puede no se puede no se puede subir por aquí y por ahí y ahora qué o puedo empujarlo ah puedo empujarlo rápido antes de que suba si eso es ahí está ahora sí no deberías temerles no lo hago a propósito no lo hago a propósito vamos allá vamos allá vale vale la sombra se va a quedar aquí no puedo avanzar no lo hago a propósito no lo hago a propósito no lo hago a propósito tómate tu tiempo dice no te alejes demasiado vamos a ver lo que puede hacer la niña para hacer que la sombra continúe no lo hago a propósito no lo hago a propósito no lo hago a propósito ¡Uf! ¡Estamos en un reloj de arena gigante! Bueno, pues continuamos a partir de aquí. Veo la debilidad, con tanta fuerza, tanta tristeza, condena el pasado y alaba el futuro. Evolución. Sesión número 8. Instrospección. A ver... Si tiro esa caja al fuego, no sé si la voy a poder volver a empujar hasta aquí. Vale, no es capaz de subir por aquí. Y vuelve a salir otra vez. Eh... ¿Será que...? Vale, pero tarda un tiempo. No, no puedo... Ah, vale, ya lo veo. Va, pero tenía... no, tenía que haber pasado... no, voy a echarlo hacia atrás. Aquí. Ahora sí. Deberías prestarte atención a ti misma. Vale. Vale. Eh... No sé... Se puede continuar por aquí sin problema. Te pedí que no te alejaras. ¿Dónde estamos ahora? No lo sé, pero... me gusta más este lugar. ¿En serio? Es muy caluroso. Vale. Podemos seguir hasta aquí sin problema. A ver, la sombra llega hasta... hasta aquí. Vale, puedo hacer... No hay ningún pájaro ni nada por aquí. ¿De qué sirve entonces...? Ah, claro. Ah, ¿y ahora qué? Claro, la niña no puede pasar al otro lado. Bueno, empujando. Pero si empuja... Ah, hay que salir corriendo. Eso es. No me siento cómoda aquí. Uff. ¿Por qué? Vale. ¿Cuánto ha ocurrido...? Ahí. Vale. ¿Cuánto ha ocurrido...? Ahora, ahora puedo. Uy. No llego. ahora el fuego interior no me siento cómoda aquí vale, y aquí es al revés aquí cuando se enciende la luz es cuando puedo pasar ahora vale supongo que alguien debe mantener el fuego encendido a ver que hacen estos botones si me quito vuelven de nuevo y este botón de aquí que solo uno vale, estos si los puedo empujar pero ah, y los puedo sacar a ver si hago esto vale, y este que está aquí también puedo llegar y puede pasar sin problema y la niña puede pasar por detrás sí, sí, perfecto pues nada, es eso no quiero mirar no quiero sentir el fuego suele flaquear tú no deberías vale, a ver a ver esto puedo saltar encima aquí y aquí vale y ahora este está dentro así que es bueno el calor siempre es inestable no ves cuál es el peligro aquí el sol era mucho más seguro vale la palanca que es lo que hace el sol está afuera eso es lo que quema el exterior ahí está puedo pasar sí vale y ahora hace falta coger el el pájaro como ah, claro tengo que volver a empezar puedo subir ah, puedo subir por aquí ahora no ves cuál es el peligro aquí ¿por qué se apagaría el fuego? a ver primero vamos con la sombra a ver que parece que es había una sombra que ahí está esta sombra se mueve oh, no, 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 no hay que ir rápido vale ¿a dónde vas? por el fuego mi existencia se está estremeciendo bien bien la niña también puede pasar por la sombra la niña también puede pasar por la sombra ahora es rápido no y ahora ¿por dónde? ah, no por aquí por detrás ¿a qué le teme? ah, es aquí jamás dejaría que le pasara nada no, no estoy acostumbrada a esto uy, ah, es tan lejos normalmente no es así a ver vale hay que subir por aquí y bajar rápido antes de que pase por por las espinas y aquí tenemos un pájaro a ver si me da tiempo ahí está y aquí tendré que bajar eso es y ya hemos llegado ahora falta la niña vale no sé si le da tiempo le da tiempo llegar aquí ah, y luego aquí claro y luego al lado contrario sí sin problema fácil fue fácil hicimos esto antes para ti es fácil decirlo vale siguiente parte la niña va a pasar por la luz ah, pero antes tendrá que subir por la viga esa antes ahí hay un pájaro ahí abajo vale deberías esforzarte más por ti misma y sirve de algo esta caja no hace sombra no veo que haga sombra voy a intentar voy a intentar voy a intentar la sombra antes no vaya a ser que la caja esta sirva para algo no va a pasar no va a pasar no va a pasar vale sirve para esto la caja para hacer para hacer peso al otro lado pues no así no ¿qué pasará cuando se atasquen todas? vale va a crear un camino para la sombra pero no sé a ver ah, sí, sí ya está con el camino ya no, pero claro sigue sin poder pasar sigue sin poder pasar ah, pero puedo hacer que pase primero la sombra así y ahora la niña yo le temo al interior como tú le temes al exterior el exterior puede lastimarte me lastima el interior es seguro el interior es como una prisión para mí vale tenemos dos dos células a ver ahí está el el pájaro está ahí vale vamos a ver qué puedo hacer ¿puedo empujar esto? no se puede empujar ¿qué puedo hacer aquí? vale si lo quemo saldrá al otro lado no sale en el mismo sitio vale vale vamos a ver sí pero así no me sirve voy a quitar este de aquí voy a poner el la caja grande a ver vale y si pongo ay no esto no es y si pongo la caja pequeña aquí y destruyo la grande ay no 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 puedo pasar por aquí no no va a pasar no y al revés destruir la pequeña me da igual una que otra vale y desde aquí saltando llegará bien bien y ahora el problema a ver llega no el salto no 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 va a llegar vale vale no va a funcionar a ver vale vale ahora sí que podría hacer eso quemar la caja pequeña ahí está buenos pensamientos y ya podemos seguir todo va a estar bien no hay nadie mirando vale tenemos la sombra de esta caja vamos yo estoy contigo no te muevas yo arreglaré esto a ver me sigue me sigue me sigue solo a ver para qué servirá uff esto será para soltar la caja que si es para eso ay ahí tengo que recoger ante el pájaro que está ahí al fondo el pájaro de sombra a ver qué hace esto ah no no lo coge salto aquí respira ahí está ahora sí estás mejor no soporto la idea de que me vea así de impotente porque aún sigue adelante ella no es quien hace avanzar todo esa eres tú y tú eres quien debe seguir adelante y aquí ¿puedes continuar? por favor mejorate no quiero quedarme sola aquí no lo harás no permitiré que vuelva a afectarme número 9 progreso sesión 9 no necesitas una luz nocturna para que te guíen los sueños una luz de noche para que te guíe vale ¿puedo pasar por aquí? no no me deja pasar por ahí y por aquí tampoco entonces puede ser que tenga que haber activando la palanca esta que hace mmm 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 vale esto puede pasar pero falta no tengo que volver claro pero si no piso a la caja tengo que llevar la caja que está al otro lado hasta aquí otra vez vale entonces sería la palanca ir junto con con esta placa de metal no puedo salir así que es empujándola y ahora tengo que volver con la caja vale tengo que darle otra vez para pasar la niña al otro lado y ahora ya pueden pasar las dos ya tenemos a las dos al otro lado ah faltaría claro faltaría entonces pero como como llegar hasta allí porque lo tiene que coger la niña no es una sombra pero claro para eso hay que dejar de pulsar el botón ese botón que está ahí la niña no es no es no es Vale, ahora sí, sí. Puedo cogerlo desde aquí. Ahí. Y ahora volver otra vez. Vale, ahora sí. Ahora pueden pasar las dos. Ahí tenemos otra... Otro pájaro que hay que coger con la niña. Sí, salto. Ah, claro, esto es una rejilla. Vale. Vale, aquí sí que puedo. Creo que voy a tener que volver con la niña. A ver. Con la sombra para quitarle... Exacto. Para quitar el foco. Y ahora sí puedo coger el pájaro. Y ahora... Creo que podré volver sin problema. Sí, vale. Vale, tenemos dos pulsadores y una caja. Y no puedo pasar por ahí, ¿no? Pero por detrás sí, supongo. Bien. Pulso en este. Y este levanta aquí. Ah, no puedo pasar. ¿Qué pasa... si hago esto? Hay que pasar por debajo. Hay que pasar por debajo. No, así no. Si dejo caer a la sombra y pulso el botón... Claro, pero está en medio el... Ay. Es verdad. Es verdad. Claro, pero la sombra sigue estando ahí. Siempre se me olvida. Tengo que tener... A ver, tengo que tener... A la niña en la parte derecha aquí. Y a la sombra en la parte izquierda del... De la caja. Pero es que la caja no puede estar aquí. No, la caja es que no puede estar aquí. Y no puedo empujar la caja desde aquí. No lo va a hacer. No puede pasar por la luz. No puede pasar por la luz. No puede pasar por la luz. Y ahora si empujo, claro, pero tampoco, tampoco me vale Estamos otra vez en la misma Gracias por ver el video Gracias por ver el video No se me ocurre nada No, ahí no lo puedo subir No se me ocurre nada Ah, no, no, que va Ok Y ahora puedo saltar Ah, ahora, ahora, ahora Pasar al otro lado Pero claro, y ahora la caja que La caja, ah, espera, espera, la caja Puedo hacer que se suba Y no se se pinchará haciendo esto Sí, se pincha Se pincha Y ahora Uf, como me ha costado esto Otro Otro igual A ver A ver, como puedo quitar Ahora sí Vale, hay que ir guiando Claro, claro, pero No 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 No, tampoco No 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 A ver Este Y si es al revés En vez de Ah En vez de tener que empujar Lo que hago es tirar No Ay, siempre me pasa lo mismo Se me olvida la sombra A ver, fuera A ver Claro, no puedo Tengo que tener abiertos dos Al menos dos Tengo que tener abiertos dos Vale, así Vale, ¿y ahora qué? Ahora es lo contrario No, esa no Esa Y ya pasó, vale Intenta tomarte Ya está harta de De esa frase Vale, a ver Vale, a ver ¿Cómo paso por aquí? Ay, no, 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 no Aquí no me No llega, ¿no? Vale, así sí puedo pasar Ahora Y listo Vale, por aquí no puedo pasar Tiene que ser el sensor este Ajá, ¿verdad? Ajá Vale, puedo subirme encima del De la caja De la caja Empujarla A ver Y volverla a poner de nuevo Y ya está Vale, la sombra Vale, la sombra no puede pasar de ahí Tendré que encender un foco ¿Será este? Claro, pero A ver A ver A ver, a ver, a ver Voy a quitarla A la niña de aquí Y voy a ver qué pasa con esto Ajá Ya veo Ahora sí puedo Darle a la palanca Ah, pero mata a la otra Tendría que esconderme Detrás Claro Si empujo esto Me escondo detrás ¿Qué? Uh, no puedo Ay, rápido Llego Y ahora ¿Qué? Ahora sí puedo Ahora sí Venga Creo que han decidido Dejarnos tranquilas No Yo no Ah Qué pena Vale Hay Una, dos Tres Cuatro Cinco Pájaros de papel Y las tiene que coger La niña Todos Vale Y menos es Ah Se encienden A Vale Respira Esfuérzate más Relájate Presta atención Y Deja de resistirte Bien Solo hay que hacer eso Nada más Pues sí Es esto Nada más Quizás solo buscas Que estemos mejor Quizás deberíamos Seguir intentándolo Ambas deberíamos Seguir intentándolo Sí Sea lo que sea Lo que te pasa Deberías intentar mejorar Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Tenemos esta caja Que no parece que haga sombra Al principio Es raro que no pueda pasar Porque Hay luz Vale Vale Y empujándolo Hacia atrás Sí Sí se puede Y hacia adelante Vale Se puede Guardar Aquí dentro No Pero yo no puedo Salir más ¿Me puedo llevar La caja Con la niña Dentro? Sí Eso es Eso es Ah Hasta aquí Ah claro 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 Vale Y ahora la devuelvo Al fondo otra vez Y ya puede seguir Hablan como si Todo lo que dicen Fuera verdad ¿Por qué eres Temes? Vale La niña No puede saltar Así que Ajá Vale Ya veo Supongo que habrá que subirse aquí Y salir del sensor Y salir del sensor Uy casi Un poquito más Uno si lo cogió El otro Faltó uno A ver Por aquí Más o menos Un poquito más arriba Un poquito más arriba A ver Ahí está Ahí está Por fin A ver Vamos a llevar La sombra Al otro lado Primero Ahí está ¿Dónde vas? Ahí Ahí A veces A veces Solo debería Vale A ver Esta caja Está tapando un sensor Enciende una luz Y puede tapar Tres sensores distintos ¿No? Este 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 no Vale Vamos a ver Entonces Cómo lo hacemos Porque también Hay que recoger Veo uno Dos Tres Tres Pájaros De sombra Y abajo Hay otro La parte inferior De la pantalla Hay otro No sé Si se llegará Más Más adelante Vale La niña No llega Arriba Y más adelante Que hay Nada Al final De abajo Hay algo ¿Pero alguna manera De bajar por ahí? No sé No sé si me estaré Dejando atrás Algunos Algunos pájaros De estos De papel Necesito calma ¿Cómo puedo llevar? Claro, es que así no se puede hacer No, no lo puede No lo puede coger Quizá haya que intentar llegar al otro lado Primero Así, así se puede llegar al otro lado Ah, pasa por delante A ver Tengo que impedir Ahora Necesitas ayuda Puedo coger este Y así puedo coger este también Deja de fingir que conoces el camino Escúchame bien ¿Y este me mata? No Ahora lo empujo hasta el último Hasta el último no ¿Y ahora cómo cojo ese? Lo voy a quitar de en medio primero Porque encima no me puedo subir No llega Si empujo Ahora sí Ahora sí Escúchame Escúchame Sé que te estoy presionando Pero tienes que escuchar Si en verdad Quieres avanzar en esto Vale, a ver Vale, a ver Ah, mira, ahí está Ajá Si quito del sensor Bajará Ahora es cuando puedo coger Los Los pájaros estos Que están por aquí Y había otro más adelante Ahí está No puedes hacer esto sola Necesitas toda la ayuda Que puedas recibir Pero Y si no la quiero Vale, por aquí también hay otro Necesitas esforzarte más Y así puedo subir Vale, lo que pasa es que la sombra Ah, le persigue, vale Le decía yo La sombra se va a quedar ahí atascada Ah, ahí tenemos uno Confía en mí No Lo tenía Confía en mí Quizá parezca difícil Uf Cómo se mueve esto Quizá parezca difícil Pero es importante escuchar Escuchar me ayudó Pero ella también me ayudó Vale Ella fue Quien me ayudó de verdad Listo Solo quiero aconsejarte Quiero que salgas de aquí Y si deseas salir Si realmente deseas salir Y no deambular con miedo De todo lo que veas O sientas Entonces Debes continuar Y escuchar Vale Vale A ver ¿Qué tenemos? Aquí no puede subir Hacia adelante Ahí Es lo máximo Que puede ir Y ahí puede subir Tampoco Bueno Voy a intentar No No puedo pasar por ahí A ver No No puede pasar Y así sí puede No Morirá Claro Al pasar por delante Y si yo intento entrar No No puedo No puedo atravesar eso Por aquí Tampoco Y por esta parte Que hay Nada Por aquí no se puede hacer Nada Vale Hay que resolver esto Si está Puede estar por delante O por detrás De la luz El problema Es que aquí El sensor Si paso yo Me mata Ah Y si quito Ahora la A ver Si me pongo Por aquí Quito Ahí está Ahora sí Vale Ahora puedo pasar Pero tengo que desactivar El segundo El segundo Ojo Ese hay que Hay que desactivarlo Así que me imagino Que tendré que subirme Encima de la De la sombra De De la caja ¿Cómo? Y no 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 Vale Espera Vamos a ver Así no hace nada No Así tampoco Ojo A ver, tengo que terminar con la caja ahí, pero con la sombra encima. Ah, no, así, claro. Ah, claro, ya está, ¿no? No, no hacía falta. Y ahora cojo esto, a ver. ¿Cómo? Así es la única manera de que yo pueda coger el pájaro, pero claro, tengo que estar al otro lado. ¿Cómo se puede subir hasta ahí? Así, ya está. Ya está, ya lo tengo. Listo. No puedo hacer esto. Estamos mejor sin usted. No podrás oírme si no quieres hacerlo. No sé si deberíamos hacer eso. Vale, otro sensor. Sabes, nunca había llegado tan lejos. Quizá tenían algo de razón. No sé. Supongo que no conozco tanto este lugar. Estuvo mal fingir que sí. Pero prefiero estar sola contigo antes que con ellos. Vale, habrá que alinear estas tres bobinas. Pongo, a ver. Ahí está. Lo lamento. Otro barco. Otro barco. Silencio. Ay, a ver, a ver. No. No. Ah, ya. No. 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 Vale, bien. Estamos perdidas y puede que hayas espantado a nuestra única ayuda. Eran malos. No dejan de darnos órdenes y la culpa es mía. No del todo. Todo estaba desequilibrado. ¿A qué te refieres con eso? Ups, qué bueno. Vale, pero si bajo la palanca otra vez, se quedarán en el mismo sitio. ¿De qué sirve esto hacer esto? No, no te caigas. Ah, vale, ya veo. Vale, vale. Era hora de que... Buscáramos ayuda. Estaban aquí para nosotras. Me lastimaron. ¿Estás desolado? Tienes que entender. Eran nuestra guía. Y tú nos espantaste. ¿Y qué? Vale, ahora tengo que llegar hasta ahí abajo. Bueno, vamos a ir con la niña. Hay una palanca ahí. Romper todo. Y esta parte está toda hecha a polvo. Hay que subirse primero. No. A ver. Cuando... Cuando hago esto, ¿puedo llegar hasta aquí? No, no llega. Y si me subo en el otro, ¿qué es lo que hace? ¿Y si salto aquí? Ah, no llega tampoco. No, no llega. Si le vuelvo a dar a la palanca, me caeré, ¿no? Vale, me pondré boca abajo. Así. Ya está. Ahora sí puedo salir. Así. A ver. Y ahí. Nunca dejen de entrar a... Nunca dejen de entrar a quién. A nadie nuevamente. Nunca, nunca. No escuchas, es todo tu culpa. ¡Ay, no! Reporteaste, insististe... Ay, siempre me olvido de esto. No hay... Nos aislaste. Necesitaba cambiar. Vale, a ver cómo llegamos hasta allí. ¿Qué hace este botón? Ah, hay una palanca aquí. ¡A la niña! A ver, si yo me quito de aquí, caerá. ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo coger el pájaro? A ver. Ahí, si me quito, ¿ahora qué? Saltándose, eso es. No, no. Vale, ahora quito a la niña de en medio. Y le doy a la palanca. Y nada, puedo bajar por aquí. Vale, eso... Ah, vale, va solo. No hay que... No hay que apretar nada. Quiero estar sola. No, ya no te dejaré sola. No tenía elección. Uf, ahora se separan. Vale, ahora van por separado. Cada una por su lado. Vale. Si salto ahí, nada. Y si cambio... No, no puedo cambiar de personaje. No, se muere. Ah, tampoco puedo ir por ahí. Si bajo y salto... No, no salta. No, no se me ocurre qué puedo hacer ahora. Intentar llegar hasta ahí. Ahí sí llega. No. Nada más. De aquí no pasa. No, es niña. Sí. Y ya está. Vale, se cae. Tampoco. Y si pudiera saltar mientras está haciendo esto, no, pero no salta, así que por ahí no puede ser. Y de aquí no pasa tampoco. Ah, espera, aquí se puede, no, no salta, por si saltara a la sombra de ese, ay, de esa piedra que está al fondo, pero no, no salta. 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 A ver. Y ahora… Vale, por ahí no puedo ir. Tendré que saltar hasta aquí. ¿En serio vas a actuar así? ¿Dejarás que haga todo el trabajo por ti? Vale, ahora estoy en este lado, pero ¿y ahora qué? ¿Puedo saltar ahí? Exacto, sí, por aquí. No sé que puedo haberme equivocado. Perdóname, por favor. Ahí está la niña otra vez. No se han separado mucho tiempo. Puede oírme, pero no responde. Ah, pues sigue enfadada. ¿Los consejos, quizá? Dejo ver mi indecisión con tanta debilidad, tanta confusión. Esto permite que las tentaciones dominen y molten lo que decido. Mi vacilación. ¿A dónde se fue? A ver, ¿puedo bajar por aquí? Puedo, sí, puedo dar la vuelta. No, no llegaré. Pero desde aquí sí. No, tampoco. No, aquí no es. Creo que hay que saltar desde arriba, desde aquí arriba. Saltar desde aquí. Eso es. ¿Hola? 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 Ni siquiera mirar atrás. Vale, ahí al fondo hay un pájaro. Wow. Vale. ¿Cómo llegar? Ah, por aquí. Por aquí, por aquí. Si salto desde aquí dará la vuelta hacia el otro lado. Demasiado. Ahora. No. No, no, no. Uy, casi. A ver, así. Ahora sí, ¿no? Sí, exacto. Vale, ahora tengo que llegar a donde... Ahí, ahí, ahí está. Por aquí. ¿Estás por el camino correcto? ¿Dónde estás? En ningún lugar. Ahora sí hay dos... Dos posiciones. Ni siquiera puedo estar sola, ni siquiera puedo hacer esto. Ahora sí, puedo... Ah, puedo cambiar de personaje ya. Ya se han vuelto a unir. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Nada. Vale. Para llegar ahí, habrá que cambiar de perspectiva. Por aquí no se puede ir. Se tiene que ir por... Por arriba. A ver si salto desde aquí. Ahí estamos. ¿Estás sola? ¿Estás sola? Vale. Ahora habrá que darle a la palanca a ver qué pasa. Voy a seguir por aquí. Listo. Vale. Ahora saltar... Y... Hasta ahí. Y solo da vuelta. Habrá que sacarla de alguna manera. A ver si hay alguna palanca o algo. Solo necesito silencio. ¿No habías dicho que no necesitabas nada más que a tus amigos, tu castillo y tus libros? ¿Qué pasó con eso? Vale. Otra puerta. A ver, tenemos un sensor aquí que... Que no sé lo que hace exactamente. Ahí. Soy una molestia. Vale. Ya estoy al otro lado. Y aquí tenemos otro sensor. Que no llega. Pero la niña... La sombra sí que llega. Tengo que cambiar de perspectiva de alguna manera. ¿Cómo? Si me tiro ahí, caeré en las espinas. Si empujo la caja... Se va a caer a las espinas también. Claro. Vale. No. A ver, desde aquí... ¿Qué puedo hacer desde aquí? Es que siempre caerá a esta parte. Y pasar por delante no arregla nada. No. Vale. Y si es antes de esto No creo A ver Aquí No creo Solo se puede hacer esto Solo se puede tirar por aquí Y se queda ahí Vale ¿Cómo lo cambiamos de perspectiva? Vale Aquí no habrá nada más No Nada Es el final de este trozo Hmm No No se A ver A ver Espérate Espérate Y si Si me pongo aquí ¿Qué pasaría? No No Nada No se puede No No sirve de nada Tiene que hacer algo No se No se No se Se cae No se puede 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 No sé qué hacer. Ahí. No sirve de nada. Ah, espera, espera, espera. Desde aquí. Sí, es eso. Cambia la perspectiva. A ver. Ahí está. Uf. Qué complicado. Soy una carga. A ver, ¿y ahora qué? Ahora sí puedo. No, 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 no. Volverá otra vez a lo mismo. A no ser que me dé tiempo. No, así no. No. No llega. Ahí, como hacía antes, como hice antes para... para subirme ahí. Ahí, ahí es donde yo quería ir, va. A ver, otra vez. Edi, ¿por qué cae ahí a veces? No. 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 ¿Ahora? No sé por qué antes no hacía eso. Vale, también me ha costado este. Vale. Vale, la sombra es lo mismo. No, pero por aquí no puedo. La sombra no puede venir por aquí. Tiene que venir por aquí, pero si salto... A ver... Pero está al revés. ¡Ay! Ahora. Ahora sí. Solo eres un poco ruidosa. Vale, por ahí no. Tendré que tirarme, dejarme caer así. A ver... A ver lo que hay. Ahí no puedo saltar. Supongo que tendré que ir ahí. Meterme por ahí. ¿Por qué? A ver... No, no hay otro... ¡Ah! Tenemos... Una palanca... Ahí podría entrar por dentro del círculo. Bueno, ¿y qué hace el botón? ¿Qué... ¿Qué? ¡Ah! ¡Wow! Y si ahora pulso el botón, ahora sí puedo ir ahí. Vale. Y ahora la niña. Estás haciéndote más ruidosa. Vale, hasta aquí. Vale, hay un pájaro. No puedo cambiar de personaje. ¿Será que me equivoqué? He hecho algo que no debía, seguramente. Ah, se reconstruye de nuevo. Ah, y aquí está. Ahora sí puedo. Bien. Ya no se vuelve a destruir. Ascensión. Ya no dice sesión. Nueve, sesión diez. Exígete. Vale. Otra vez jugar con la perspectiva de la sombra. O no. O simplemente subir aquí. No. No, no, así no. Vale. ¿Cómo coger ese pájaro? A ver. Vale, si pongo esto aquí. Aquí. Claro, pero tendría que estar mirando, saltando desde otro lado. No, 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 así no. Aquí no puedo hacer nada. Una vez que estoy aquí, ya está, ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. No. No puedo hacer nada. Y siempre está a la misma altura. a las sombras no es que pueda empujar la caja disminuirla yo creo lo que hay que hacer es saltar pero como aquí cambiaría esa perspectiva cambiaría aquí pero ya no puedo volver ah No, tampoco. A ver, desde el principio... No se puede hacer nada, ¿no? A ver. Llevarla hasta el final. Y si salta... ¡Ah, ahí está! Ahí está, ya hemos cambiado la perspectiva de esto. Y si me dejo caer de aquí, ¿qué pasaría? Vale, si me dejo caer desde aquí... ¡Ah, no! Ahí. Y ahora sí llevo... Vale, complicado. Ahora sí. ¿Me hablas a mí o a ella? Vale, a ver. Ella se lo puede pasar por la sombra. Por aquí. Y esta por la luz. Pero... No, no, no. Ahí no puede ser. Uf, espera. Ahí, ahí no. A ver. Creo que sí, que se puede hacer desde aquí. Eso es. Vale, otro más. Uy, si me tiro aquí... No sé dónde voy a acabar. Vale, está bien. Ah, esta llega directamente. Y la otra. ¿Qué hace falta? Ah, puedo pulsar aquí el... La palanca. A ver. Sí, yo creo que me va a llevar directamente al final. Sin hacer nada. Sí, directamente al final. Igual que esta. A ver, aquí. Por aquí no puede ir. Y por aquí tampoco. Tampoco sé dónde tengo que llegar. Ahí no. Ni ese es por aquí. Vale. Este es por aquí. Y ahora la sombra. Ah, claro. Uf. Por aquí. No sé si será el lado correcto. Sí, yo creo que sí, sí. Tiene que ser por aquí. Sí, por ahí. No más grietas. Llevará tiempo crear un puente sobre la grieta. No, no coincide, no va a coincidir. No. A ver a este si coincide. Tampoco. 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 Ah, qué complicado. Mira, esta es la salida. A ver. No, tampoco. Tampoco. No, no coincide nunca Vale, creo que hay que entrar al lado, justo al lado contrario de donde está el pájaro Ahí creo que es Este creo que coincide ahora Ahí está Aquí puedo... ¡Ah! No me deja salir No me ha dado tiempo Venga, una más y salimos Hora de sanar de mí Ah, por aquí, perfecto A ver la anilla ahora Por aquí Debemos ser pacientes Cuando me piden salir de mi habitación, nunca es por algo bueno Nunca Relájate Respira Está bien A ver, ¿qué tenemos aquí? Esto es una especie de ascensor Vamos a subir a la sombra A ver a dónde llega No más posibilidades, no más oportunidades Vale, ¿y esto qué haría? Ajá, cambiar el ascensor de lado ¿Para qué sirve la palanca? Vale, eso es sólo para llegar... ¡Ah, no! Tiene un botón también Ahora puedo entrar Se cae ¿Qué le pasa? Nada, no le pasa nada Vale Pero... ¿y ahora qué? Ay, no, no No la aplastes Vale, hasta ahí Hasta ahí es donde llega Esto no hace nada Esto ahora mismo no haría nada Vale, ¿y aquí...? ¿Qué haría? Hace lo mismo Los dos potenes hacen lo mismo Y aquí se queda encerrado Si caes aquí Se queda encerrado ahí ¿Y por qué? ¡Ya, sí! ¡Sí! Y aquí se queda encerrado Aja, espera... Ahora... Y si subo... Ahí. Y ahora puedo llegar hasta la salida. Ahí estamos. A ver, ¿dónde estábamos? Eh, tenemos... Una palanca aquí... Y otra aquí. Además un botón... Que no sé lo que hace. Vamos a ver lo que hacen las palancas. Vale, baja. Baja el ascensor. Y solo puedo empujar la caja. A ver... Por aquí, a ver... Ajá. Y aquí sube este ascensor. Vamos a ver cómo podemos llevar a la... A la sombra... Hasta... Pero claro, hay que cambiarlo de... Tengo que llevarlo hasta allí, pero hay que cambiarlo de... De orientación. Si sigo... Ah, mira. Fácil. Ya está. Ya lo tenemos. Y aquí llegamos a la siguiente zona. Ajá, vale. Ahora, para llegar hasta el pájaro... Tengo que subirme a lo que sería ahora el... La parte superior. A ver, voy a bajar. Se puede empujar un poquito más el... Esta caja. Ah, y puedo subirla en el ascensor la caja también. Ah, mierda. Un poco más... Ah, ahí se mata. Vale. Y la caja esta también podemos... Bajar. Sigo sin saber para qué sirve el botón. Ah, sube el ascensor el... Sube la... El farol este. Vale. Aquí es lo máximo que puedo empujar esto. Quizá tenga que llevar... A la sombra... Al otro lado de la caja. Al otro lado de la caja. Aquí, si subo por este ascensor... No sirve para nada. A no ser que suba la caja, supongo. Pero claro, no puedo empujar más esta caja. A ver, si me llevo... Ahora, si me llevo la caja, puedo ponerla... Ahí estamos, al otro lado. Y ahora puedo subir. Ah, se aplasta. No, no se puede hacer esto. No puedo hacer esto. Ah, pero mira, ya estoy... Ya estoy donde querías haciendo esto. Ya estoy... Si salto aquí, no llega. Y aquí tampoco, ¿no? Vale, pues a lo mejor la caja sirve en este caso. Puedo empujarla... Ahora sí puedo empujarla hasta el final. Y puedo subirla al piso superior. ¿Qué consigo con esto? Si llegaste hasta... Ah, se aplasta. Hay que sacar a la niña de aquí. Dejarla por aquí más o menos, a la sombra. Claro. ¿Pero y ahora? No, no puedo empujar la caja porque aplastaré a la sombra. Así que así no. No llega, no. Vale, y si bajo por aquí, ¿qué hace? No sirve de nada. A ver... Llevarla hasta aquí no creo que sirva para nada. Bueno, así, a ver. A ver, ¿cómo puedo volver otra vez a las sombras arriba? A través del farol. A ver... A ver... No. No puedo hacer nada. Por aquí tampoco. No creo. No creo. No creo que sea así. A ver... Voy a dejar la sombra arriba. Aquí. Claro, es que es la única manera que se me ocurre... Es la única manera que se me ocurre de dejar a la niña a la sombra fuera de... Por el otro lado de la caja. Sí. No. 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 Sí. No. No. es que si tiro a la niña abajo a la sombra abajo luego no puedo volver a subir así es como estaba antes a ver, subir por aquí y llevarlo aquí es el máximo pero la caja la aplasta si sigo, la caja la aplasta, claro no, 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 no y aquí no puedo subir ahora vale, y el farol en este punto estamos en las mismas otra vez vale, 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 vale Vale, vamos a ver. Claro, pero ya... no, no puedo pasar al otro lado. Vale, y aquí... Aquí sube, pero no sé si puedo llegar. A ver... No llega, ¿no? No. Vale, ¿y ahora? Pero sí está en el otro lado. No. Tampoco. No. 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 Hey, ¿por qué? Debería haberla empujado simplemente Debería haberla matado ¿Ves? La empuja, qué raro Claro, por ahí ya no puedo volver a subir Así es donde debería estar Pero claro, la sombra debería estar arriba ahora Y para subir Para subir la caja en el ascensor Pero ocupa toda la parte derecha No puedo dejar la sombra escondida En la parte derecha de la pantalla Porque al subir Con este ascensor la aplastaría No, 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 no Es cierto, no, 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 no No... Vale, no se me ocurre nada. ¿Tirarme por ahí? No. Al menos ahora mismo no. No puedo mover la caja porque si me bajo del botón... Baja la... Baja el farol. 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 Baja los farol. Baja el farol. ¿Me puedo subir aquí? Baja el farol. No. Se aplasta. así no llego no puedo empujar esto tampoco no le da tiempo a ver si no lo llevamos otra vez para arriba vale le tiene que servir de algo pulsar el botón aquí arriba ahora se cae vale aquí me puedo llevar si me puedo llevar a la sombra así pero no sirve de nada porque no entra aquí vale y subir espera subir el farol así no, no, así no y dejarlo aquí ahora llevarme vale me llevarme la caja arriba ay no un poquito más arriba aplasta no creo que no, la aplastará no sirve de nada esto a ver no si no sí no no sí vale, puedo tenerla aquí y ahora mismo ahora sí, ¿no? ahora estaría a ver puedo de aquí dar toda la vuelta arriba ah no, la va a aplastar otra vez no, no puedo hacer esto a ver, puedo subir y ahora puedo entrar por aquí así ahora sí, ¿no? no, no puedo estamos en las mismas no llego uff, ¿cómo llego hasta ahí? no, 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 no no, no, no no, no, no ah, anda eso no lo había visto antes wow, ahora hay que sacarla vale, habrá que volver a subir otra vez por aquí no, no, no vale, a ver a ver ahora cómo puedo llegar hasta allí arriba no, así no no no, va a caer otra vez vale y tengo que estar claro, tengo que estar en la orientación correcta ¿no? no, va a caer claro, la sombra tiene que estar pegada si, tiene que estar pegada a la caja para llevarla hasta aquí y que pueda subir uff, pero para eso, a ver uff, a ver, a ver, a ver como puedo hacer que esté pegada a la parte izquierda a la sombra de la parte izquierda de la caja a esta uff, estos últimos puzzles están complicadísimos vale, vamos a probar otra vez así no, era al revés era primero empujando la caja ahora se pone así y ahora me llevo a la niña ahora voy a que pulsar el botón vale, y a partir de aquí a ver, a partir de aquí lo que puedo hacer es llevarme a la niña a la sombra hasta el otro lado puedo llevármela hasta aquí ahí no, porque no puedo hacer nada pero así no a ver vamos a dejarlo otra vez ahí no, pero no puedo hacer nada si empujo la caja la va a aplastar puedo dar la vuelta y subirme aquí encima pero no serviría de nada no, pero no vale, me puedo poner aquí y la caja me llevaría o sea, no ahí no hasta aquí espera, ¿ya lo tengo? no, claro que no creía que ya no no me acordaba que estaba esa pared ahí ah, y tirarme desde aquí espera ahí está era eso y ahora llego uno de los puzzles que más me ha costado yo no necesito ayuda solo necesito más tiempo respira ¿qué? es tiempo 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 no lo comprendo si quieres ayudar hazlo bien ahí estamos ahí estamos vale vale, a ver a ver que hay por aquí ah, tengo que llevarlos a los dos allí si me tiro directamente sí y esta puede ir tranquilamente por aquí ah, y había un no había visto ahí un otro pájaro espera, espera voy a intentarlo no, más atrás no, no sé si voy a poder volver a bajar no, me he saltado un pájaro uy a ver si puedo hacer que las manecillas del reloj se muevan como ah, me siguen a mí no me puedo mover más de aquí hasta aquí llega ¿por qué? uh, eso no se puede tocar no, llega hasta aquí a ver, puedo dar la vuelta por aquí a ver lo que hace no, no se mueve vale, a ver por aquí no, tampoco ah, puedo vale, vale, vale lo puedo ir a esperar ay, pero ¿por qué se mueve la sombra sola? a ver un poquito aquí se supone se supone que debo seguir esperándote a ver si lo muevo un poco vale, Adoni tiene que estar no, tiene que estar en el otro lado vale, entonces tengo que hacer que suba a la parte derecha de la manecilla vale, como lo hago y ahí no, no sube o si sube si, yo lo dejo así puede saltar hasta aquí si, si puede tengo que volver a dar toda la vuelta hacia el otro lado vale, y subirlo por este lado y ahora me lo llevo a ver no, es lo mismo no, así así, así lo llevo por este lado si no se mata y ahora sí puede llegar las dos llegan ahora sí sesión 12 recuerdos espera que aprenda es esto lo que quería recordar vale, estoy en un parque los globos los globos los globos son peligrosos vale pillado tengo que adivinar que estás pensando que es este lugar vale vale, a ver si puedo llegar perfectamente un lindo espectáculo sí, sí creo que puedo llegar sin problema vale 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 los globos bueno pero los globos seguramente podré subirme encima vamos a ver no no, no puedo subirme encima entonces directamente matan al a la sombra vale esto puedo ahí y este ahí y los patos también no, los patos se podrán subir encima sí hay sombras que hacen daño y sombras que no han atrapado ah puedo mover la sombra ¿qué están haciendo aquí? no esperaba que siguiera ahí yo también sigo ahí detrás del escenario a ver con la sombra puedo darle a esta palanca que levanta ah este aro pero falta otro no va a poder pasar por ahí y el otro a ver si le doy no si le doy son dos vale hay algo por aquí que me sirva no tengo que llegar hasta aquí con la con la sombra pero por aquí no va a pasar y hasta aquí no llega la niña porque no puede subir ni saltar ni nada ni nada no ni nada 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 Vale, voy a ver si más adelante se puede hacer algo, no, este es el final, así que lo que sea tiene que ser aquí, porque por detrás, por detrás no puedo entrar, ah, aquí hay otra caja. Vale, pero si le doy, ¿subirá? Eso es, ahora sí. Vale, ahora me llevo la sombra hasta el final. Gracias por hacer todo el trabajo. Ojalá pudiera llevarte así. Más globos, supongo que habrá que explotarlos. O quitarlos de en medio de alguna manera. Explotarlos aquí, pues llega. Y si los hago grandes, a lo mejor sí llega. Vale, dos de ellos sí. Voy a quitar la sombra de aquí, por si acaso. Ahora. Ay, no puedo pasar por aquí. Tendré que tirar los botes. Ahí está. Yo también puedo quedarme callada, ¿sabías? Es un lindo cambio, que no te obliguen a hablar. Otra vez cerrada. Uy, ¿esto me atacará o hará algo igual que el dragón? Se caerá. Ahí está el dragón otra vez. No. Hacia abajo. Vale, listo. No me molesta jugar, ¿sabes? Recuerdo que jugaba mucho en aquel entonces. Vale, la niña. Ah, ya puedo controlarla. ¿Sabes qué? Ellos tampoco hablan. ¿Los has visto? Ahora sí se ve perfectamente la caja del fondo. Antes no se veía del todo. Yo los veo, pero ellos no me ven. A ver, si le doy a esta blanca, ¿qué hace? Vale, tiene un temporizador. Y esta, también. Si acerco... No puede. No está bien iluminada. Vale, si junto las dos palancas, estarán las dos en una. Y ahora sí. Ojalá pudiera moverte así. No tendrías que caminar si no quisieras. ¿Crees que el otro se haya ido para siempre? El otro desigualeció. Vale, otro sensor. Que es para abrir. Para subir el aro este que está aquí. Ah, no se puede abrir. A ver, ahora. Tampoco. Habrá que pulsar los dos botones para abrir esto. Ajá, espera. A ver si la sombra la pongo al otro lado. Y ahora sí. Más rápido. Ah, podía sacar más. No se acaban los globos. Vale, me tendré que subir ahí arriba. A ver. Si no me mata, a lo mejor me mata. Otro globo que ve. ¿Algo? ¿El dragón otra vez o qué? Sí. Ah, espera. El dragón otra vez. Ah, no. Así no. Tendré que hacer que rompa los dos globos. Porque me ataca a mí, no sé. No puedo creer que hice esto. Ahí está. No puedo creer que lo hice. ¿Viste lo increíble que estuve? ¿Yo sola? Gracias. Gracias. Por jugar con mi amigo. Dijeron que era... Uf, no lo he podido leer. No deberías caminar si no quieres. Ey, ey. Hay que subir a la sombra antes. ¿Eres un recuerdo? Vale, esto es lo mismo de antes. A ver si son los globos otra vez. No, pero antes seguramente habrá que estar al otro lado. No. No, claro. A ver cómo quitar entonces las espinas. ¿Cómo quitamos las espinas de ahí? A ver. Si los globos no sirven para nada aquí. Si los globos no sirven para nada aquí. Claro, pero se va a matar si... Se va a matar si... Si sigo ahí, se va a matar. Ah, pues no. Vale, espera, 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 espera. A ver. Si dejo una caja... Si dejo una caja... Aquí. Y yo me subo encima. Ahora sí. En realidad es bastante fácil pensar en ellos como amigos. Ahora bien. Ah, ahora solo es con la niña, ¿no? No puedo controlar la sombra. Ahora... Eres un recuerdo. Que largo lo tuvo este. Vale, ahora entramos al colegio Crecimiento, sesión número 13 Vale, puedo Subir aquí y llevarla Ah no, mira Pero esa sombra no me vale Tengo que cruzar dos sombras La sin dibujos Ahí está, esa sí Vale ¿Qué más ahora? No recuerdo qué aprendí Recuerdo aprender, seguro Pero no sé qué era ¿Creíste que yo ayudaría? ¿Creíste que yo podría ayudar? Recordar Recordar está bien Hola, muy buenas Otro día más con el Shader Shady part of me Vamos a ver si podemos Avanzar porque el último día La verdad es que no avancé casi nada A ver Después se me ocurrió Se me ocurrió algo después de De dejar el directo A ver si funciona esto que Que no pude probar la última vez Que no se me ocurrió probar la última vez Vamos a ver Vamos a ver Cómo era esto Si me acuerdo Ahí Si yo me subo Y aquí A esto Esto es lo que no probé la última vez A ver A ver si yo Caería Vale Eso no es Me puedo llevar a la niña hasta aquí A la sombra Tampoco Un poco más arriba Ahí Y ahora Subirlo encima Ah no No se puede Vale Cómo puedo llevarme Ahí no Y ahí A ver Tampoco Claro Es que necesito Necesito Llevármela Hasta A ver Hasta aquí Necesito que esto esté aquí Pero Pero ¿Cómo? Vamos a ver No 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 Si hago esto, cae. Como mucho, lo puedo poner cerca de la palanca, pero nada más. Tampoco así. No puedo seguir empujando. Si le doy a la palanca aquí, sí que puedo llegar. Sí, vale. Pero ¿y el pájaro? ¿Cómo se coge? Claro, así no. Y saltando tampoco. No serviría de nada, no. Ahí. Ahí es el único punto donde aparece el pájaro. Bueno, no se me ocurre cómo cogerlo. Sí que puedo salir de aquí. Ahora sé cómo salir. Lo del pájaro este me tiene... me tiene loco. No, no. No, no. No, no. Me voy a ir. No, no. No, no. No. No, no, no. Puedo lograrlo. No pude. Pues voy a dejar el pájaro ahí porque no se me ocurre. Cómo llevármelo. Haciendo bien. A ver, ahora... ¿Qué tenemos? Vale, tenemos dos palancas. Con esta puedo hacer que pase la niña. Vale, hasta aquí. Nada más. Por este lado... Ah, por este lado sí puedo pasar. Y esta caja la puedo mover. Si puedo. Ah, sí. Importancia. Es divertido, ¿no? De pronto yo soy quien habla y se mueve y avanza. Tú eres... Se está anotando. Difícil trabajo. Ah, no llevo. A ver... Si le doy a esta palanca... Ay, ay, ay. Que me aplasta. Se han juntado las dos palancas ahora. Las dos a la vez, ¿qué hacen? Lo estás haciendo bien. Paso a paso. Vale. Lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Sí. Vale, no sé si habrá problema con la niña. Al llegar o llega directamente. Sin problema. Sí, sin problema. Vale, ahora tenemos esta palanca de aquí. Y un sensor. Vale, puedo quitar. Ajá, vale. Si me tiro encima de... De esa caja... No podré pasar de aquí. Ahora, ahora sí, ¿no? Si me tiro encima ahora... Y le doy a la palanca... Ahora subo aquí... Quito la caja. Y ahora... Vuelvo a poner la caja. Vale. Y ahora... El sensor. Y puedo llegar antes de que el sensor se desactive. Sigue adelante. Creo que entiendo. Creo que yo también. Y no hay ninguna... Ningún final aquí. Ah, vale. Pero faltaría luz para poder... Para que... La sombra... Ah, pueda pasar. Ahí está. La sombra ahora puede pasar. Me preocupa que no me perdone. ¿Crees que pueda hacerla entender? Debes seguir adelante. ¿De verdad tengo que dejarla atrás? Ahora tenemos lo mismo de antes. Una caja que se puede atascar con... Con otras dos cajas. A ver. Vale, yo creo que es lo mismo... Pero en vez de con una caja con dos. Primero pongo esta. Le doy a la palanca. Todavía puedo ayudar. Quiero hacerlo. Ahora me subo aquí. Quito esta caja. Y pongo esta. Le doy otra vez. Y ahora... Lo mismo, ¿no? Quito esta caja. Y la vuelvo a volver a poner otra vez. Y se quedará aquí atascado. Y ya puedo subir. No puedes hacer todo esto sola. Ahora. Vale. Ya no hay nadie mirando. Vale. A ver. ¿Qué tenemos esta vez? Esto tenemos... Vamos a llevar a la sombra. Y vamos a... Sí. Vamos a probar esta palanca. A ver. No hay nadie mirando. Vale. ¿Y esta? ¿Qué hace? Uy, uy, uy. Vale. ¿Esto de qué sirve? Habrá que juntar las dos palancas, como siempre. No hay nadie juzgando tus debilidades. Eso es. No hay nadie juzgando. Estoy a solas. En el buen sentido. Ah, no puedo pasar, claro. Luz. Ah... ¿Era por aquí? No. ¿Puedo empujar esta caja? ¿Para que haga sombra? Sí. Por aquí. ¿Pillio? ¿Pillio, acaso vas a olvidarme? Vale, no veo nada. Ah, yo he aparecido en el otro lado. Y también la sombra. Deberías concentrarte en tu recuerdo. Vale, vamos a ver. Voy a hacer que pase primero la niña. Ah, bueno. Tendré que empujar esto. Si le doy aquí, ¿qué hace? Deberías concentrarte en tus sueños. Avanzó un poquito nada más. Tendré que poner la caja esta aquí, por ejemplo. En tu progreso. Ah, y ahora llega. La sombra está al otro lado. Ah, y sí. Vale, pero la niña podrá pasar. Por aquí. Sí, sí puede. Deberías esforzarte más. Olvidarme de una de esas cajas con el resto de esas cosas viejas. Seguir adelante no es olvidar. A ver, y ahora... Por aquí no puedo pasar. Así que... La sombra... A ver, con esta palanca... Sí, que puedes hacer esto. Ahora puedo pasar, pero... Hasta aquí. Y si le doy otra vez... Vale. Todavía me necesitas. Vale, la niña ha pasado, pero... A ver ahora. Con dos palancas juntas. ¿Y esta que está aquí? Vale. ¿Y ahora estas dos? Eso es. Debes aceptar tu vacilación. Es parte de ti. Y tenemos que establecer una meta clara. Juntos. Por favor, no me dejes aquí. Ay, ay, ay. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 La sombra... Se la lleva en una caja. ¡Ah! No soy solo un recuerdo. ¡Sigo aquí! Si miras más profundo, ¿qué ves? Si miro más profundo... Si miro más profundo, veo todo. Acto cuarto. Detrás de la escena. ¿Qué debes hacer para salir? Ahí está. ¿Qué debes hacer para salir? Sigue mi voz. Síguela. Confía en mí. Dejamos el miedo afuera. No puede molestarnos aquí. Encontraré la salida. Creo en esto. Confía en mí. Vale, a ver si llega saltando. Y sí, sí que llega, pero aquí no. ¿Qué debes hacer para salir? ¿Qué debes hacer para salir? ¿Qué debes hacer para salir? Vale, a ver. Ajá. Vale, ¿puedo saltar? No, aquí no. Pero si salto desde aquí, no sé si me chocaré con las espinas de arriba. Vale, no, no llega. A ver. Uy, sí. ¿Y ahora qué? No, así no. Tampoco. Y saltando, a lo mejor puede saltar por el... No, llega, ¿no? Por encima de las espinas. Sí, sí. Ahora subo aquí. Hacia atrás. Y ahora ya puedo subir. Vale. Y aquí. A ver. Sí, puedo pasar. No hay amenaza. Nadie está mirando. Nada está ardiendo. Todo esto es un escenario. Solo tenemos que actuar hacia la salida. Vale, vamos a ver... ¿Qué hace esta caja con la luz de... ...el camión? Vale, aquí activa... ...activa la palanca para que pueda... ...pueda usarla. Me esforzaré mucho. Ah. Tarda. Uf, no creo que llegue. No, no llega. Vale. Entonces hay que hacer algo más. Ah, sí. Ahora. Ah, no, claro. No, no. Así no. Servirá de algo. Pero baja. Puede bajar sin problema. Ah, lo empuja. Claro, puedo empujarla. Vale. Puedo darle aquí. Moverme un poco... ...y empujarla con la caja. ¿Estamos exportándonos lo suficiente? Tú sí. Vale, ¿dónde está el final? Aquí. Mientras me sigas, estarás bien. Lo haremos bien. Puedes confiar en mí. Vale, a ver qué tenemos aquí. Ajá. Será para cambiar de orientación. A ver. También está la caja. Y un botón. Bueno, primero vamos a llevar a la sombra hasta allí. A ver. A ver, si le doy aquí, se quedará boca abajo. Sigue concentrada. Y esto no se servirá de algo. Vale, si llevo la caja... Ajá. Tengo que quitar esto antes. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Ay. Ahí. Y ahora sí le doy... ...a la palanca. A ver qué hace. Ajá. Se queda atascada ahí. Bien. 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 Vale, pero... Creo que tendría que estar en el otro lado. No en este. Ah, sí. Y ahora sí empujo la caja... ...y le doy a la palanca... ...se queda al otro lado. Ahí está. Y ahora... ...puedo tirarme desde aquí e intentar... ...eh, a ver... ...no. No sé si... ...vale, si yo quito la caja... ...no, si quito la caja vuelvo a su sitio otra vez. Y me aplastará. Vale, pero no me sirve de nada hacer esto. Tiene que estar así. Y no llega. Ah, ahí no. Ah, no, no creo que se pueda hacer. Creo que no. Se puede. Creo que hay que poner la caja delante. No, no creo que se pueda. No. Hay que ir muy justo... ...y no creo... ...demasiado. ...demasiado. No. Ay, no puedo darle a la palanca. Claro, es que si quito... ...ah, sube. Si quito esto... ...vuelve a su sitio. Vale, a ver. Entonces tendría que estar... ...la sombra... ...tendría que estar... ...en la parte de arriba. Y eso como se hace. A ver. No. 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 porque aquí no puede subir no, no llega quiero llegar hasta ahí arriba no, no se puede uy, ahí se mata no, no llega no, no llega y esto tampoco sirve de nada se cae, no, tampoco no, no, no no, no, no vale, y si ahora le doy me da tiempo puedo saltar hasta aquí, vale, sí ahora que puedo hacer más no, 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 no Y mientras sube no puedo caminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! Tampoco. A lo mejor lo que yo quiero hacer no se puede. Y hay otra manera, pero... No se me ocurre que... Claro, si pudiera subirme desde aquí. Sí, no se puede. Vale, de aquí no puedo salir. Y si empujo esto la va a aplastar, así que tampoco. Ahí nada, ahí no se puede hacer nada. A no ser, a ver si le doy aquí... ¡Uy, uy, uy, qué raro! Eso ha sido muy raro. ¡Ah! Nada, se queda cerrada. ¡Ah! ¡Ah! Ahí por este lado no era. Vale, ya está aquí. A lo mejor sí que se puede llegar. Pero yo creo que no. Yo creo que no es así. Que eso está hecho para que lo intentes, pero que no se pueda. Y tiene que haber otra manera. Tampoco, ¿no? Ahí tampoco podré llegar. Tampoco sirve para nada. . Vale. Gracias por ver el video. Ah, no se me ocurre nada. No se me ocurre nada. No, no creo. Demasiado difícil. No creo que sea así. Pero es que no se me ocurre otra cosa. Ahí no, porque se cae. Se cae. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Y aquí pasa lo mismo, no creo. A ver... Y aquí pasa lo mismo. No llega, no puede pasar por aquí. Se estrella antes. No. Además, no serviría de nada llegar hasta el final. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, y si puedo subirlo hasta... A ver... No, no puedo subirlo hasta aquí. No, no puedo subirlo hasta aquí. No, no puedo subirlo hasta aquí. Vale, y si lo subo aquí, pero ¿de qué me serviría eso ahora? Ah, no. No me serviría de nada. Porque aquí, aquí no entro. Ah, ahora sí se puede subir aquí. Ah, esto era lo que yo quería, subirlo aquí. Ahora, a ver, a ver, a ver. Ay, no. ¿Por qué se cae? Ah, se cae. Uf, pues entonces no era lo que yo pensaba. Si se cae, si no entra ahí, no es lo que yo pensaba. Uf, pues ya está. Ya me he perdido ya, así que no tengo ni idea de cómo. Sigue atento. A ver, si empujo esto, rápido. Ay. No sé si tendrá algo que ver con eso. No. Ahora se muere siempre. Jaja, ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Me voy a hacer. Esto no puede ser así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, ¿ahora puedo subir aquí? ¡Ah! Eso no lo había visto. ¡Uf! Anda que no me he acostado. Muchísimo. Confía en mí. Sé que la salida está cerca. Uf, como haya más de esto. No acabaré el juego nunca. A ver, la caja. A ver, la caja. Actuar es fácil. Pero claro, ahora ya no llego arriba. Sí, pero aquí no me sirve de nada. A ver, tengo que llegar hasta aquí. No. 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 Vale, no hay otro. Ah, a ver si hay otra caja. Ah, ahora sí. Ahora sí, vale. A ver, ahora voy a dar toda la vuelta. Me gusta juntar la sombra de las dos cajas. Venga. Ahora sí. ¿Te sientes más segura ahora? Estoy dándolo todo por ti. Vayamos paso a paso. No te dejaré sola. Uf, a ver. Ah, cuando camina. Pues lo hace solo. Lo hace solo. Vale, a ver. Sé que es esto. Es una prueba. No me ganará. Ah, no. Hay que esperar. Ahora. Tampoco. Ahora ahí. Vale. No te ganará. No me necesitas. Ahora que sé cómo funciona todo. Creo que no hay nada que temer. Vale. Esta es una de las... De los hornos que destruyen cajas. ¿Y dónde aparece? Vale, entonces lo puedo empujar. Y antes... Ay, espera. Si no. Antes de que aparezca me pongo encima. El miedo no está. Ya está. Y ahora... Tengo que acompañar el... Vale. Tengo que acompañar esto. Vale. Pero la sombra puede pasar. ¿Y eso para qué? Vale. Algo me dice... Que todavía me hace falta la niña. Ay, no veo dónde está. No puedo entrar. Ahora. Uf. Es que no se ve dónde está el... El personaje. Vale. Vamos a ver. Puedo subir por aquí. Me da a mí que... Voy a tener que empujar... La caja antes de que se cree una nueva. Así. O no. Ah, empujándolo un poquito más adelante. Atrás. Ahí estamos. Y estas dos, ¿qué hacen? Ahora sí. Da igual lo difícil que sea. No nos quedaremos adentro. Tengo que volver. Primero tiene que pasar... La niña. Y ahora puedo darle otra vez... Y pasar la sombra. Ahora sí. La salida existe. A ver si es verdad. Vale. La sombra no puede pasar por ahí todavía. A ver si se enciende algún foco aquí. Todos están mirando. Vale. Ya tengo el foco. Amigo bonito. Buen juguete. Uy. Si salto... No sé si... Ah. Ahí está. Dios se metió dentro del juguete. Puedo acertar. Puedo actuar. Actúa por ti misma. Y ahora... Una última audición. Vale. ¿Y ahora qué? Ah. Tengo que llegar hasta aquí. Bueno. Has llegado muy lejos. ¿No crees que ya estás lista? El acto final. A ver. Puedo entrar en el juguete. Sí. 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 Y puedo salir cuando quiera. A ver. Sí. Ajá. Ah, pero el muñeco se destruye. Vale. ¿Y aquí? También. O solo me sirve para una vez nada más. A lo mejor solo sirve para una vez. Paso, paso. No hay por qué apresurarse. Ah, y me parece otro muñeco. Bueno, mira. Vamos a ver. Voy a usarlo. Sí. Vale. Lo voy a dejar aquí. Ajá, puedo darle toda la vuelta por aquí Y llegar Y con la sombra también Vale, a ver Si entro en el muñeco este A ver dónde puedo llegar Aquí Vale Ah, ya hay otra palanca Y si le vuelvo a dar a esta palanca ¿Qué hace? Puedo acompañarlo hasta aquí Vale, pero aquí había otra palanca Servirá para algo A ver Vamos a probar a ver qué hace Ahí tenemos una Esta palanca solo es para volver Para poder volver nada más Por si Por si te equivocas Como yo ahora Y para poder coger el pájaro Que está aquí Listo Ya está Ahora sí, ahora Ahora sí, sí Se puede Se puede llegar perfectamente Aquí Ella le temía al sol Le temía a los juicios Siempre habrá otros mirando Yo actúo Ellos miran Demosles un motivo para mirar Vale, a ver Ese lo tiene que coger la niña Pero está en un sitio muy raro A ver A ver, ¿qué podemos hacer con...? No salta No puede saltar Y no hay ninguna palanca ni nada Ah, hay un... Un botón Mmm Vale No Y subirme encima A lo mejor sí Sí, así Así mucho mejor Vale Y si pulso el botón Ah, otra vez Vale, tengo que Llevarme la caja Vale Vamos a subir Y a llevar la caja No sé dónde No sé si es aquí Intenta Sí, justo Y ahora Puedo Puedo llegar hasta aquí Vale No sé si hay más Más pájaros O algo más Que puedo coger No, no parece que haya nada Me temías al fuego Vale Sé lo que necesitamos Para salir Vale Para que pueda pasar Ahora puedo entrar al muñeco Ah, puedo pulsar este botón Para que pase la niña Abrazaré Abrazaré ese calor Y si me quito Vale Pero ahí Ahí he visto Que hay Cuando pulso Claro Pero lo que hay que coger La sombra Si dejo al muñeco aquí A la peso Ay, no Tengo que quitar la niña Porque si entra en el círculo Creo que siempre lo supiste Va a pasar de fase Listo Así Todavía me quedan veinte Bueno, me he dejado atrás unos cuantos Veinte pájaros No confiabas en que nadie te guiara Lamento no haber escuchado mejor No me importa Ahora lo haces de maravilla Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? La sombra No puede pasar de ahí Así que va a tener que entrar en el muñeco Y la niña Puede pulsar aquí No No va a ser la niña Va a ser el El muñeco El que va a tener que hacer eso Ahora puedo acercarme Ya no necesito Más órdenes Aunque tal vez Necesite más consejos Vale ¿Y aquí qué? Lo mismo Ah No puede estar en lo A ver Vale Primero voy a mirar si hay algo Para recoger No No parece que haya nada por aquí Vale Pues tendré que dejar El muñeco Encima del botón Claro Pero yo era como subo Porque tiene que estar aquí arriba Uy la niña ¿Qué le ha pasado? Ah que Claro Cuando coges un muñeco nuevo Desaparece el anterior Mmm Uy no 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 A ver, si dejo el muñeco aquí No, se muere, claro No puedo dejar ningún muñeco aquí A ver, al revés Este aquí Tampoco Pero aquí sí puedo Ahora Y ahora este puede Llegar hasta aquí Y rápidamente ¡Ay! Me alegra mucho que hayas podido llegar ahí Ahora puedo hacer esto por mí misma Sí, tú puedes Tengo que cerrar la grieta La grieta entre nosotras y ellos La grieta entre tú y yo Ah, ahora puedo llegar al muñeco Vale, a ver qué tenemos por aquí Un sensor Un botón Un pájaro que tiene que recoger la niña A ver, el botón que hace Ahí hay otro botón ¿Y este otro qué hace? Y el sensor Nada Puede ser El sensor lo tiene que pulsar la sombra Vale Vale, vamos a ver Lo primero es sacar a la niña de ahí Porque no puede salir No, no puede salir No, no puede salir Por ahí tampoco Vale, será el sensor este El que tiene que Voy a dejar el muñeco aquí No, no lo puedo dejar ahí No lo puedo dejar ahí No me acordaba Pues tiene que estar aquí ¡Ay! Pero cae para el otro lado A ver Si sigo por aquí No llega Espera, saltando Ahí Vale, ahora sí puede pasar la niña Vale Vale Tengo que volver a recoger el muñeco De nuevo A ver Así puedo pasar Vale Y ahora Puedo dejar el muñeco aquí Y Claro Pero me quedo sin Me quedo sin leer el pájaro A ver Creo que Así no Primero recoge Ahí está Primero recoge el pájaro Ahora sí Y ahora puedo poner la niña Vale Perfecto ¿Recuerdas por qué viniste aquí? Estabas perdida Tenías miedo Ahora Eres fuerte Puedes terminar esto Salida Me pareceré a ellos Actuaré como ellos Me convertiré en ellos Vale Vale ¿Qué tenemos? Tenemos un botón Vale Para poder llevar a la niña Hasta la palanca Tenemos un sensor aquí Que supongo Que la sombra caerá Si no quito Este foco La sombra caerá Así que lo primero que habrá que hacer Es quitar el foco ese ¿Cómo? Quizá la palanca No A ver La niña no puede pasar al otro lado Y el muñeco este No sé si puede No sé Si puede empujar Cajas Podrá darle a la palanca A esto Mejor Pues no Eso no sabe hacerlo Por eso empuja las cajas Con la cabeza Porque los brazos Parece que no le funcionan Y lo tiene colgando Vale Y él no puede recoger No No puede recoger Los pájaros A ver Si dejo el muñeco aquí No No sirve para nada ¿Qué pasa? Vale, si dejo el muñeco aquí, ¿hacia dónde caerá? A Ceba, hacia el lado que no quería. A ver, depende de dónde caiga o no, a ver si me... No, siempre cae al mismo lado, da igual la posición del muñeco. No, 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 no. No, no se me ocurre, tengo que estar... Aquí, en la parte de esta izquierda, es donde hay que estar el muñeco. La sombra tiene que estar ahí. ¡Bombo! 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 No se me ocurre nada ahora mismo. No, la línea no puede llegar. A ver... Lo que hay que llegar es al sensor este. Y hay que llegar con esto activado. Así. Así que desde aquí, tengo que poder llegar a este sensor. Pero... ¿Cómo? No. Nada. No. 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 No, siempre cae hacia el mismo sitio Si pudiera elegir el lugar donde caer Sería mucho más fácil Eso es lo que hay que hacer Pero claro Sin caer allí Como te veas a ti misma Otros te verán a ti Y está bien Como te veas a ti misma No, tiene que ser No puedes pasar por delante Tiene que estar tapado permanentemente A ver, si me caigo aquí Aunque suba Vale, ahora estoy por este lado Pero A lo mejor depende De cómo suba Cae después A ver Eso es, vale Todo depende De en qué posición esté Cuando entra Ahora sí Vale 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 Ahora puedo salir aquí Y llegar hasta ahí Cuando veas a ti misma Otros te verán a ti Vale Y está bien Ya casi llegas Uf, no No Vale 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 Ahora Se moverá esto Y puedo rápido llegar hasta aquí Darle a la palanca Y Con el Con la caja Puedo hacer un puente Ahí Claro Pero yo necesito llegar Con la niña Necesito llegar Uy, no, no, no Necesito llegar hasta aquí ¿Qué es lo que pasa? A ver, ahora sí que puedo... A ver, a ver, a ver. Ahora. Por ahí. Y ahora faltaría... ...llevar a la niña a su sitio. Y creo que la sombra cae en el lugar correcto ahora. Y llevar a la sombra hasta aquí. Ahora. Ah, se han unido la sombra y la niña ahora. Ah, no. Creía que se me habían unido. No, 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 no. Ah, ahora puedo unirlo a la niña. Ahora sí está unida. Y volvemos al columpio del principio del juego. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.